Es necesario siempre plantear algo y ver el resultado, ver ahora está el resultado aquí presente. Agradecerle al alcalde y a todos los presentes por el trabajo que se hace. Yo creo que con eso me ayudó el señor de las autoridades que han venido de la alcaldía, a ser bienvenido. Con eso me ayudó yo creo que va a ser la cosa más real. Si yo consumaba, voy a pagar lo que consumí. Muchas gracias. Muchas gracias y que lo demos un buen uso y que los usuarios a cual apuntamos, porque eso es lo que queremos nosotros para nuestra comunidad, que haya un mayor control de consumo de agua. Es un orgullo, un honor de tenerlos acá presentes y que después de tanto tiempo se haga realidad nuestro sueño. Felicito de nuevo al alcalde que ha tenido la predisposición de trabajar con el proyecto Natura para que esto se haga realidad. Esta comunidad ha dado un paso gigante. Y esta comunidad va a poder empezar a controlar el consumo del agua. Y que sea en buena hora y que este medidor realmente nos sirva de mucho a ustedes. De aquí en adelante hagamos un poco de conciencia. Los jóvenes son el futuro de nuestro país y son quienes pues de aquí a unos cuatro años serán los adultos y van a ser la futura población de esta comunidad. En nombre del señor alcalde yo quiero agradecerle nuevamente a los de Natura por habernos tomado en cuenta. Seguiremos trabajando y no solo en esta comunidad. Espero que podamos llegar a lo largo y ancho del municipio de Yacuiba para poder hacer y concientizar a toda la población de Yacuiba. Muchas gracias.